¿Quieres que te haga el cuento de la buena pipa? ¡Sí! Yo no te digo que sí, yo te pregunto que si quieres que te haga el cuento de la buena pipa ¡Que sí! Yo no te he dicho que sí, yo te estoy preguntando si quieres que te haga el cuento de la buena pipa ¡Sí, sí! ¡Qué malo mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día Como pueden ver estamos aquí rodeados de regalos de navidad Y el cuento vuelve y se repite pero estamos súper emocionados de esto Estamos terminando el año ya y finalmente también vamos a ir terminando con varias familias Que no se lo he dicho antes pero sí La señora Odalis, la señora Clarice Verde y la señora Virginia Llegan con nosotros en este canal hasta el 2023 Y quedan algunos videos pero ya están hechos en el 2024 Ya están hechos Las personas que se quieran comunicar, que las quieran seguir ayudando, etc. Ya ustedes tienen los contactos Virginia no tiene la dirección porque vive muy distante Pero bueno En lo adelante, en lo adelante vamos a conocer nuevos familias Por supuesto que sí, para los que no me conocen me presento Mi nombre es Jotia la Vida, Feliz Navidad a todos Nos vemos en la intro y continuamos con el video Vamos a ver que traen estas sorpresas para nosotros Aquí están las zapas, vamos a... Porque tienen bolsas adentro Yo no creo que se acordó Sí, sí, de la que yo les dije Que me encantaban los fringles Guau, qué detalle Bueno, este regalazo lo ha enviado familia Voy a probarlo junto con ustedes Miren lo que me dio Qué cosa más rica Recuerda que te lo decía Que los fringles es esto Divino Qué cosa más rica Divino Entonces Valeria cuando pruebe esto Por favor, la vida Gracias corazón Gracias Julia por este súper detalle Gracias Hay dos de un tipo y dos de otro De verdad que están lo más suyo Aquí vienen algunas esencias Este es para la cocina de Odiel Porque vamos a tener que hacer un canal Ya lo creo Excelente Muchísimas gracias Ya es decir que cuando vengas de nuevo Vas a probar otro sazón Tranquila La primera jamanera sale de aquí Oh, hay un regalo misterioso Y aquí hay otro Otra bolsa Misteriosa Vamos a sacarlo Vamos a ver qué trae El cabello de cabello Este video Les prometo Que no va a ser muy largo Adivina adivinador ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina adivinador Y el que lo adivine Se lo llevará Ay, qué nudo este más sosco Vamos allá Bueno, aquí hay Mira ¿Qué? Maní 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 Gracias Te recorté la cabeza Vamos a hacer el próximo video Para ya no masticar más aquí Reaccionando a esto Vamos a hacerlo de Gretel y yo Ay, sí Miren esto que es rico Esto si no se lo que es A ver Miren esto que no se lo que es Vamos a hacerlo así Este es igual que el que yo Es como pelle también Sí, es algo así Otro tipo de pelle Tiene sal, tiene pimienta Qué rico Divino Ya está La próxima, ¿cómo? Chicharrones Chacharrones ¿Son chicharrones? No dice charrones Sí, son chicharrones Adiós Vamos a hacer ese video Reaccionando a esto Así que no te lo pierdas En dinero Ya ese video va a estar listo A ver, muéstrame Muéstrame que hay en esta bolsa Mira, aquí viene Lo más importante Del momento Gracias Julia Esto te lo vamos a agradecer En la vida Porque Porque cuando Saliste de la casa Dejaste a los niños enfermos Y mire Créeme Que Que esto te lo agradecemos En la vida En la vida Porque Nadie como Como ustedes Realmente No, sinceramente Al otro día Bueno Ella llegó a Estados Unidos Y al otro día Fue directo a la farmacia A comprarle estos medicamentos A los nenes Por eso Sinceramente Son sus abuelitas Así mismo Listo Para Lucas y Valeria Que tienen catarro Y aquí No se les quita Es decir No hay Para los niños Un tratamiento Que se les pueda dar Y bueno ya En fin Eso me ha dado sentimiento Vamos a abrir otra java aquí Otra bolsa Como se dice Otra javita Tintintintin Vamos a reaccionar Probando Todos estos dulces Aunque sea de Valeria Pero Valeria También va a reaccionar Junto con todos ustedes Wow Qué rico Y esto también es A ver A ver A ver A ver A ver Esto también es Esto también es Esto también es Y así vuelvo a competir contigo En los nudos Me gana Oh Sazón Ella se quedó Enganchada Ella se quedó Enganchada Con las croqueticas Con el arrobo amarillo Que se comió Con cilantro Y achote Ella se quedó Enganchada Y qué tiene Que está tan rico Sazón Así mismo Y esto acá Es Oh El café El morro Este no es El morro De La Habana Este no tiene 400 años Este no tiene Un poquito menos Gracias Aquí hay otra bolsa Que está por aquí abajo Y ahora que estamos Abriendo el paquete Quiero dar una recomendación A las personas Que viajan a Cuba Y que tengan La necesidad De un hostal En un lugar En el que da Se pueden buscar En IBMB El hostal De Iván Y Lili Están Climatizados Agua fría Agua caliente Tienen Estambar Tienen Transporte Te llevan A todos los lugares Aquí que quieras De Cienfuegos Son personas De gran calidad Y en la descripción De este video También te vamos A dar el enlace Para que puedas Ver el video De la casa De Iván Y Lili Un trato de excelencia Exactamente Esto es lo mismo Queda la tercera Y es esta No es menos importante Por ser la última Vamos a abrirla Esto va a ser Al 1, 2, 3 A pesar de todo Mira Hemos hecho Bastante confianza Con las personas De esta agencia De viajes No es promoción No es publicidad No es nada Pero realmente Los paquetes Llegan En menos De una semana Esto es Vía Blanca Familia Pongan ahí Hasta Vía Blanca Para que no se enteren Que nosotros Ya hablamos de ellos Y Aquí llega Una sorpresa Aquí llega Una sorpresa Y yo lo voy a poner Para el final Wow Aquí estoy viendo Vaya sorpresa Eres malvado Ay mi madre Lo que tengo que hacer Es el código El largo Bueno pero dame Dame La espera que desespera Gracias Ya Dale 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 Para quien A mi me regalaron Una De colores Gretel Senna Que guapa Que linda Y ahora me están regalando Esta blanca Esa es mía Así mismo es Esa es para mi Gracias mi amor Tiene algo adentro Lo voy a abrir ya Ay que linda está Mira Tiene Regalitos Eh no Pero lo que viene adentro También es mío Tiene regalitos Tiene regalitos Ay que linda está Tiene regalitos Muchos regalitos Mucha malcriadez Hay aquí adentro Ya 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 Mucha malcriadez Media toallita Muy importante Las toallitas humedas Ay que linda está Gracias Ya póntalo Tin 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 A todas las personas Que nos enviaron Todos estos biberones Gracias Un millón Porque hasta palugas A servir Ahora Desde que a Valera Les salieron los cuatro dientes Se los ha comido Con la mitad No 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 Que les puedo decir Muchísimas gracias Esto es oro Vamos allá Mira aquí hay algo Algo como que pesa Algo como que Yo creo Oh Interesante Para mi cosita Mira Para rayar el queso Qué guay Se acordó Qué bueno Ella que estaba seguro Buscando algo Con que se raya Julia Aquí se raya Los cubanos Se lasquea Con el cuchillo No ese Julia Es fenomenal Fenomenal El encendedor Para la Para el gas Mira El abelata Que incluso Se rompió No papo No pero ese está Otro level Esto ya Esto es otro level Ya Qué bueno Que a Greta Van a ver en un próximo video La voy a enseñar A ver cómo se abre Con el cuchillo Y así se abren Las latas Ya pero mira 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 Ay Cucharitas Mira Cucharones Ay qué guay Viste Ya que empezaste a cocinar ya 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 Pero no las puedes utilizar Estas las utilizo Cuando cocine yo Todo así Esto es para ser A ver Fuimos a casa de Virginia Virginia Te regaló limón Y con Y con qué Esprimido el limón Con la mano Bien Ay 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 Se acabó Ya Yo Entonces le va a sacar Hubo Porque yo Acuerdo El limón Que decía Oye Pero esto no le sale Hubo No le sale Hubo Porque esto Se le saca Hubo Ay Julita Con Juli Aquí En la casa Mira Otro De esos más chiquititos Original Pau Que bien Que bien Muchas gracias Ya se está armando La cocinita Seguimos buscando A ver Déjame ver Hecha Hasta cuñada Era Beni Que lindo Que bellos están Precioso Y eso por aquí Media Yo lo puedo creer Oye Valeria 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 Yo no Valeria Y salió Todo el mundo Faltado La que despierta Luque Se arma La de Dios Enverso Cuando no encuentres El biberón Aquello es Un chancho Yo te digo así Ay Y aquí vamos Pero no se pierda la energía Seguimos No se pierda la energía Mira Medias Tres pares A ver Sí Tres pares para allá Y dos pares para acá Excelente Muy bien Gracias Que no se pierda más Ninguna lavadora Que la lavadora de aquí Come medio Sí Lo voy a decir públicamente Ya Para que ya Pero al menos Parece una Hecha Hecha Mira Qué lindo Mira qué lindo papi Qué bien Excelente Ya me están vistiendo Para el fin de año Gracias Gracias Un millón de gracias Ya tengo la ropa Del fin de año Ya Ya la tienes garantizada Y está súper lindo Y negro Como me gusta a mí Así que Gracias mi amor A ver A ver Pues viene por aquí Hecha Pero eso sí No se lo trae El lavador Hasta los calzoncillos Vamos Yo Lo máximo Ahora Ahí te piensan Entonces A ver Así Va 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 Lo tienes rojo Aquí Julita No No Yo creo que estoy Enseñando el cámara Otra bolsita misteriosa Que tendrá Que tendrá Vamos allá Esto aquí Ay Para los pitufos Para los pitufos Mira que cosa más linda Para los bales Cobritito Mira Un jueguito Genial Esto aquí es Ay Yo lo entero Qué bonito Qué bonito está Gracias mi amor Aquí Mira más Ay Qué lindo Paluca Paluquita Eso es Paluquita Caballito Paluca Que está de grande ¿Verdad? Qué lindo Ay Qué lindo A ver Esa belleza Mira Con brilli Brilli Como me gusta Y rosadito Con brilli Brilli Ay Qué lindo Era más frío Wow No Esto sigue Maravilloso Mira qué lindo Que es de la más rica Ay Qué lindo Se va bien La pibu Sí 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 Ay qué linda El jueguito completo Allá va Ay qué lindo Me encanta Y es la lavadora Ve que no es la lavadora La que pierde las medias Aquí quedó demostrado Esto es en cámara En público Qué lo voy a decir Si ya ustedes son mi familia Aquí Eso Perfecto Esto está perfecto Mira pero qué lindo papi Perfecto papi Qué lindo Qué Qué cookie Ahora sí que ahora tengo que Estás empollado No Ahora lo que hay es que salir Pa la calle Qué bonito Están bonitos Están bonitos Súper lindo Súper 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 Que lo disfrutes Me encantaron Gracias Te lo mereces Es decir que Ya debe ser en enero Que bajame los videos Porque esta semana Van a salir los videos En línea Y otros que faltan Y Julia Que Dios se los multiplique A ti por un millón Así mismo Y un suerte Para cuando vayas Cuando salgas por ahí Ya Cambiar el otro verde Ya mire Te lo puse al mismo color Para que vayas Lo descansas Y no le echas menos Descansar Y no le echas menos Mira otro polovito Qué lindo Mira un polovito Yo nunca había tenido Un polovito Desde ti Lee Lee Jamás Mira está bonito Está súper Igual que este Este también fue un regalo Un regalo de la vida Mira qué lindo Sí Polovito Todo Vivo Hecha Mira en combinación Ah sí Vivo Yo Mira qué lindo Ya sabes Para cuando me vayas a invitar Ahora fin de año Ya Ya me preparaste la ropa Sí Bueno y para el 14 de febrero Que está cerquita Te viste así bien lindo También me vas a invitar Para llevar a todos No niños Es que Más medios Más medios Niños Yo soy todo Mira los negros Con los tenis negros Qué lindo Súper Súper Sí No esto le queda bien Excelente Me ha gustado todo Me ha encantado Me ha maravillado Y a mí también me ha gustado También las cositas Que me mandaron Vean que se le enseñe a Valeria A Valeria le encanta Por eso es mi zapato Digo Mira Valeria Lo que nos mandaron Y te los quito Para ti para mí No pero cuando ella vea estos Chin 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 Muchas gracias Especialmente Julia Felicidades para usted Su familia Y a todos los suscriptores Del canal Oye cuando vayan a ver Un ¿Cómo se llama? Un video de acá De nosotros Cómprese esto O una cosita más ahí Y la pasan en talla O se toman un cafecito En familia Abraces Se quieran Se desean muchos besos También el fin de año Navidad Y lo que queremos ahora Buena vibra Y cosas buenas Oye esto es espectacular Dale que esas Nos las vamos a comer Ahora viendo la película Sí, sí, sí Yo como siempre te digo Te comento Nos vemos en un próximo video Chao Chao Muy rico Gracias Está bonito esto Está bonito Está super Este con este Chau 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 ¡Suscríbete!